Spiderman Bueno, debe ser alguna empresa que se dedica a algún tipo de Tecnología de robots O algo así, a ver, ¿qué es eso? Escuchad Hoy es la revisión de la beca Estamos listos El trabajo ha avanzado a un ritmo impresionante Jamás pensé que reajustaríamos el activador de tracción a parámetros aceptables Pero Parker tiene un don para la improvisación Justo cuando iba a pedir una pieza de repuesto mecanizada Él regresa del almacén de hardware con una botella de disolvente y un cepillo de dientes Y ¡pum! Soluciona el problema con el activador Ese chico es un genio Un genio tardío Muy bien No creo que se haya olvidado de la revisión de hoy Le he decepcionado, Doc Vale, creo que había otra grabadora por aquí Sí, aquí A ver qué dice Gracias de nuevo por hacer las revisiones ciegas La revisión por pares es la columna vertebral de la ciencia ¿Sabes? Mientras preparábamos el accesorio He estado... Vaya, perdonad que se me ha quedado mando sin batería Espera, tengo otro aquí a mano Uff, está un poco pelado también Pero bueno, no se aguantará No le vueltas a la cabeza ¿Es este el mejor método de sustitución de extremidades? Es una tontería, lo sé Pero sigo pensando Habrá otra manera Vamos a ver Sustancia desconocida Doc ha estado probando un nuevo material de contacto para la prótesis Tu objetivo consiste en identificar la sustancia desconocida por su espectro de absorción Pulsa X para continuar Vale Usa L para mover el cursor X para recoger un fragmento Vale, pues Ahí Vale Este será, imagino que este Lo sé por el número de rayitas No tiene mucho misterio Y este será este, imagino Patrón encontrado Compuesto de hidrogel y polímero Resistente, pero con mucha impedancia Mejor decirle a Doc que siga buscando otros materiales Vale A ver Vale Hay proyectos de espectrógrafo adicionales Y de ponerles en el laboratorio A ver Me deja volver a tantear esto Ah, disponible Mira, me dan experiencia Vale Vale Vamos a hacer otra A ver cómo va esto Doc también estaba trabajando con esto Vale, pues este será Imagino este Vale, ese será este Y ese será El de abajo Precioso Muy bien Bueno, esto es experiencia, ¿eh? Hacer estos minijuegos Es experiencia para ganar más habilidades y más Y subir nivel Si dos líneas de absorción se superponen Formará una línea de absorción más gruesa Vale Ahora hay que hacer sumas Ahora tenemos que hacer sumas Vale, pues mira Podemos poner Esta hay que ponerla Esta hay que ponerla Y necesitamos una gruesa Que va a ser Esa no puede ser A ver A ver, no cuadra Sí, necesito Una Esperate un momento Claro Porque a lo mejor Esta no es Esta donde estaba Aquí Claro Tiene que ser Esa Con Esta Mira Esa Y la gruesa Tiene que ser Una que se superponga Con lo cual Tiene que ser Esta A ver si Correcto Vale Ahora Dos gruesas Dos que se superponen Pues puede ser Esa Con estas dos A ver si son Correcto Y ahora Esas son Tres sencillas A ver Diría que es No se pueden girar Las piezas Claro Vale Vale Pues tiene que ser Esta Y esta A ver Que le he dado sin querer Y esta Correcto IPN de hidrogel IPN de hidrogel Pinta prometedor Valdría para crear Una fantástica interfaz De tejido Muy bien Por lo demás Los tengo bloqueados Con lo cual De momento No puedo hacer nada Bueno Está curioso El minijuego este Venga Vamos por aquí Spiderman Aquí Yuri Fisk Fisk Ya está en Riker En Riker No Nuestro chico Merece tratamiento VIP Está en la balsa Así que con Scorpion Electro Y el resto Todo un lujo Menuda compañía Puedes pasarte por comisaría Tengo un problema Que se beneficiaría De tus habilidades Por ti Yuri Lo que sea Voy para allá Muy bien Vamos a echar un vistazo Tenemos mapa ¿No? Sí Por lo que veo Vale Esto es Mi apartamento Vale La misión principal Vale Ah mira Vamos a poner Punto de ruta Parece que Jamison Ha sacado Otro programa Me pregunto Que pensará Mi fan Número 1 Sobre el arresto De Fisk Esto es Así son las cosas Con J. Jonah Jameson Donde los oyentes Hablarán de los problemas De la ciudad Con el ganador De un premio Pulitzer Dos Ganador de dos premios Pulitzer Ex editor del Daily Bugle Y no del libro Y como siempre Si pide el libro Del señor Jameson Spiderman peligro O amenaza En las próximas 24 horas Conseguirá una copia Firmada Sin coste adicional Y personalizar No lo pidan Porque no lo haré Bienvenidos a Así son las cosas Con Bota Jonah Jameson Habitándoles de amenazas Que ni siquiera conocían Vayamos directos A las llamadas Hablado Vale No es por nada Pero hay que concederle A Spiderman Que haya acabado Con Wilson Fisk ¿No? A ver Un matioso menos Nos beneficia a todos ¿Así? Dígame ¿Es usted Agente de policía? O quizá Un periodista Galardonado Con décadas de experiencia Como yo Eh No Soy fontanero Fontanero Y cállese Jajajaja Sobre jefazos mafiosos En cuanto cae uno Cualquier gamberro Con un arma Un sándal Y un cajón Lleno de cadenas De oro Decide que va a ser El próximo padrino Habrá una guerra De bandas En las calles Pero cree que Al Cabeza Red Le importa Claro que no Sale en la tele Que es lo que cuenta Ya bueno Ahora compro tuberías De cobre Sin pagar sobornos Así que hasta que empiece La guerra de bandas Estoy con el Cabeza Red Que bueno Tío Algún día Conseguiré que digas Algo agradable De mí Algún día Venga Estamos llegando 150 metros Claro Es que he visto antes Una comisaría policía Pero no era esa Debe ser que hay más de una En la ciudad Venga Para arriba Ahora que has dejado El tabaco ¿Qué le dices a la gente Que haces aquí? Descansar De sus mierdas Me vale Oye ¿Por qué has llamado? ¿Buscas pareja Para el baile de la poli? No me digas Que tienes smoking No hay baile este año Gastamos demasiado En el sistema De vigilancia De Oscorp Merece la pena ¿No? Sí, sí Hasta hace una hora El sistema Ha caído Cada torre De la ciudad ¿Cómo? Alguien ha saboteado El servidor De la central Y ahora están Desactivadas ¿Alguien de dentro? Puede Ya lo investigaré Ahora necesitamos Reactivar las torres Y rápido ¿Y me llamas a mí? Oh, qué bonito A alguien de confianza Además Las señales están codificadas Y no podemos arreglarlas Adoro un desafío Si la rompes La pagas Creí que confiabas en mí Le echaré un vistazo A la torre Vamos a ver Han cambiado Las bandas de entrada Sutil Vale Has coincidido La longitud de onda Ahora Esto hay que darle Así Pero Eso Lo tenemos casi Un poquito A ver Yo diría que ahí Ahí Una torre Acaba de ponerse En marcha ¿Has sido tú? Soy más listo De lo que parezco ¿Crees que podrías Repetir la jugada Con el resto de torres? Claro Pero He tenido que Sincronizarme Con la torre Para arreglarla Ahora veo Toda la actividad Criminal de la zona Parece que hay Un allanamiento Por aquí cerca Genial Tengo unidades cerca No pasa nada Ya voy yo Pulsa y mantiene R3 Para localizar Delitos Incursos Vale Un allanamiento ¿No? Vamos a ver ¿Qué es eso? Anda Cuatro cacos De estos De bandas Cúbreme Estos dos No se han olvidado Las llaves Si Venga Los enemigos Con armas Cuerpo a cuerpo Bloquean la mayoría De los ataques Pero son vulnerables A ataques De impulso aéreo Telerarañas Y objetos lanzados Toma Toma Dios Eso es cacos De poca monta ¿Eh? A ver el cacos De poca monta Muy bien Vamos a quitarnos Primero Toma Es el con chispazo Incluido Venga Ven Es que me gustaría saltar Ver si Después de hacer El impulso aéreo Ah vale Solamente tengo que Seguir disparando Para que haga el combo Vale vale Pensé que había que saltar Y Bueno ya está ¿No? Ah nos queda uno Vale Son puñetas ¿Ya está? Muy bien Era un 4K De poca monta Gracias Veo que hay una agresión Cerca de ti Estás de suerte Yuri Tu querido detective Rudo A la par que entrañable Está en la ciudad Venga Vamos A pie No, no, no Prometiste que no harías Spider Polly Por favor no Spider Polly A ver Donde está esa agresión Tengo movidas Que atender Cuidado eh Hola chavales Agresión en curso Por ahí Al otro lado del edificio 80 metros Aquí Así que tú eres La soplona Pírate animal Si Es ella Que te pires Dejadme en paz A callar señora Muy bien Apartados de ella Mierda Spiderman Los gorilas Bloquearán tus ataques Cuerpo a cuerpo Usa tres arañas Y ojos arrojadizos Para desprotegerlos Vale Los gorilas Es ese gran man Me imagino Anda con el gorila Este es como Este es el primo De Kingpin A ver Ven aquí Uff Oye Cuidado con el gorila A ver Que te has quedado ahí Atascado Toma cara de Red Cuidado eh Ven aquí Toma Vamos a ver Si me puedo quitar a este Vale Cuidado eh Eso es Vamos Toma Toma Bueno Ahora De puñeta la gorila Lárgate O ella morirá Suéltame Vale Rescata a la rehena Antes de que se acabe el tiempo Usa El joystick Analógico izquierdo Para apuntar al objetivo Pulsa R1 Para desarmarlo Toma Muy bien Todo solucionado señora Sabía que Jamison Se equivocaba contigo Eres un poco rarito Pero tienes buen corazón Tiene A donde ir Puedo cuidarme sola Seguro que si Pero por si acaso Hay un sitio llamado Centrofestín Lo he visto No quiero caridad Tienen los mejores Bizcochos de la ciudad Mi madre preparaba Unos buenísimos No los he probado En Uff Iré a ver Gracias Spider tío Es Spiderman Vaya Debería poder ver La siguiente torre Desde allí arriba Muy bien Pues subamos ¿No? A ver Corramos por la pared A ver Por aquí Por aquí Saltemos Desde su posición elevada Spider Polly Observa su destino Una segunda torre De vigilancia ¿Estás Narrándote? ¿Qué? No ¿Qué va? La jefa nunca entendería A Spider Polly Lo consideraba Una bala perdida Empiezo a arrepentirme De esto Qué pedazo de impulso Ahí A ver A ver A ver No 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 Volvamos Locos Vale Seguro que pueden modificar Las torres Para que rastreen Otras cosas Eh A ver Ahí Un poquito menos No Al revés Ahí Premio Ahora las torres Reciben otras señales De radio Y hay una Por aquí ¿Qué es eso? Eso verde ¿Qué hay allí? Vamos a ver ¿Qué es ese ruido? Estoy justo encima A ver Aquí ¿Eso qué es? ¿Una mochila? Oh vaya Es una de mis mochilas Del instituto Si les había puesto Rastreadores Me pregunto cuántas habrá Por la ciudad Pues Ojo Hay un huevo Hay un huevo Hay un huevo Vale Esto es totalmente Opcional ¿Vale? Muy bien ¿Sigues ahí? Tenemos un atraco A unas calles Spider Polly está en el caso Mitad hombre Mitad araña Todo Polly 55 Vale A ver Impide el atraco Por ahí Una joyería ¡Abre la caja! ¡Vamos! Hola chicos ¡Spiderman! ¡Disparad! A ver ¿Dónde vas tú? ¡Sinvergüenza! Vale 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 ¿De alguno? ¿Aún más? ¡Más malotes! ¡De bandas! ¡No tendríais que ser criminales! Es efectivamente ¡Spider monstruo! ¡Spider monstruo dice! ¡Tú spider chorizo! ¡Ey! Que no sé qué he hecho Que me ha impulsa para allá A ver ¡Pum! ¡A distancia! ¡Tor del medio! ¡Hombre! Mira La tapa al cantarilla ¡Te la comes! Vale Y la porta al coche ¡Puñetas también! ¿Ya está? ¡Vale Yuri! Voy a reparar La última torre de Chinatown No querrás decir Que Spider Polly Va a repararla Lo he estado pensando Yuri La policía es para los jóvenes Y Spider Polly Bueno Ya no es un pipiolo Por favor Di lo que creo Que vas a decir A partir de hoy Spider Polly Ha decidido jubilarse Gracias a Dios Necesito un trago Ya beberemos esta noche En honor del incansable afán De Spider Polly Por... Yuri ¿Estás ahí? Supongo que han sido Demasiadas emociones Para ella Vale Se supone que no estoy Muy lejos Allí Es que el edificio Venga Vamos a ver Que vemos por aquí Eh... A ver Despacio Ahí Ahora esta Ahí Las torres revelan Coleccionables Desafíos Y misiones secundarias Vale Y hemos ganado Otro punto ¿No? ¿Cómo ganamos Un nuevo nivel? Perfecto 10% daño cuerpo a cuerpo Eso viene bien siempre Que faena No me gustaría Que le sacaran fotos A mis tetillas Muy buena Venga Vamos a las habilidades Eh... Vamos a desbloquear esta Esquiva perfecta Ahora figura La vista de movimientos Vale Tengo las herramientas Para el traje En el laboratorio ¿Se habrá marchado ya El doctor Octavius? Vamos a ver ¿Qué tenemos cerca Por aquí? Bueno Mochilas de estas Que esto Pasar un poquillo de ello Torre de vigilancia No me marca A ver La misión no me la marca Pero tengo que abrir Torre de vigilancia Eso está claro Vale El laboratorio ¿Cuál era? Departamento de policía No sé si era ahí No Mi apartamento El laboratorio Bueno Vamos a dejarnos caer Doctor ¿Cómo le ha ido con el comité? Siento haberla fastidiado No pasa nada Peter Están nerviosos Por nuestro inmenente triunfo Acabrán calmándose Como siempre ¿Debería volver al laboratorio y limpiar? No, no Voy a salir a cenar Ya saliremos mañana Toca cargar las pilas Para crear un futuro mejor Doctor Octavius No la pudiese embotellar Y vender el optimismo De ese hombre Parece que se ha marchado Del laboratorio por hoy Podré trabajar Que si no recuerdo mal Es quien se convierte en el doctor Octopus Uno de los villanos principales de Spiderman Por cierto Bueno, veremos A ver No estoy muy puesto en los comités de Spiderman Realmente Las películas y poco más He visto También las películas Por cierto Pero si recuerdo Pues eso El científico El doctor Con el aumento del traje Como se obsesiona No sé si la verdad Que el juego este De Insomniac Seguirá un poco La historia de las películas O se basará más En los cómics Imagino que habrán utilizado En este tipo de juegos Siempre suelen basarse En las historias originales De los cómics Veremos A ver Caiga libre Venga Haciendo cabriolas Eso es Estamos cerca ya A todas las unidades Informan de un allanamiento en curso Aviso de incidente Cerca del Midpacking District Bueno Luego le echaremos un vistazo Vamos a la misión La puerta tiene que estar aquí Bueno Ya nos hemos cambiado Tenemos ropa formal Formal de calle Octavios Industries Parece que Doc Se ha marchado Hora de hacer Trabajos aracnidos Vale Vamos a ver Esto que es Proyecto de circuito Proyecto de circuito Debería revisar Lo que Doc Desarrolla Por partida doble Vale Precisión del activador Vamos a ver Que es esto Gana experiencia Y otra recompensa Por completar proyectos Se desbloquearán Más proyectos de circuito A medida que avances En el juego A ver como va esto Ah vale Tentando mejorar la granularidad Del activador Vale Eh A ver Aquí tenemos que utilizar Si o si esa Vale Correcto Aquí metemos esa Aquí Bien Aquí metemos una de estas Bien Giramos esa Correcto Bien Bien Y bien Perfecto Guay Una respuesta muy fluida Vale Fuerza de agarre mínima Veamos si podemos Afinar la fuerza de agarre De la prótesis Vale Necesitamos conseguir Un voltio Vale Pero eso simplemente Llegando hasta aquí Vale Aquí necesitamos Si o si Esto Y girarlo Correcto Vale Aquí ponemos esto Lo giramos Bien Otro ahí Bien Bien Correcto Unos rectos Ahí bien Perfecto Así mejor Debería evitar Los apretones de mano Rompehuesos Por lo menos Vale Mapeo especial Interesante Doc está realizando Conexiones con un sistema De mapeo espacial El básico Vale Correcto A ver No tenemos voltaje A conseguir Porque Nos pide cero A ver Vale ¿Cómo demonios Hacemos esto? Si no tenemos A ver A ver Lo único que podemos hacer es A ver Esta quitarla Vamos a empezar Con esta Girándola Correcto Ahí Bien Bien Vale Ahora Una Dos Vale Bueno La verdad que son bastante sencillos Que guay Que guay Los brazos podrán sentir su alrededor Debo ajustar el giro del brazo Para que se oriente automáticamente Vale El giro del brazo Tenemos que conseguir voltaje 4 Esta ya es más complicada Vale O sea Tenemos que llegar hasta este punto Con voltaje 5 ¿No? Porque el voltaje a conseguir es 4 Vale Bueno Vamos a ver A ver Podemos Ahí hay que poner Una de estas Correcto Voltaje 2 Vale Ahora aquí Esta no puede ser Tiene que ser una de estas Correcto Vale Ahí estoy bloqueado Con lo cual Esta no es Quitamos Quitamos ¿Cómo lo hacemos aquí? A ver Espera Vale Volta No Esa no podemos usarla Ah no Espérate Si La podemos girar Esas Esa no me deja girarla ¿No? Vale Ponemos esta Correcto Pero aquí ya no llega A ver Espérate Claro Lo que tenemos que hacer ahí es Vale No Esa no me deja tocarla Esa Vamos a ponerla con voltaje No Sí Voltaje 1 A ver Correcto Vale Vale Ahora esta No me deja cambiarla Claro Es que ahí no me deja pasar Aquí tengo que poner Otra de subidas Pero no me dejaría Entonces Con lo cual Pues muy sencillo Quitamos 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 Y vamos a desviar el circuito Para el otro lado No Así Vale Ahora Aquí vamos a poner Una de estas Correcto Aquí Esta Vale Y aquí Una de estas Vale Y aquí Claro Es que ahí no llego Entonces Ahí no llego Porque si pongo Ahí solo me deja utilizar Estas No me deja utilizarlas Tío Claro Pero más que A ver Vale Vamos a hacer una cosa Quitar Vale Claro Es que si pongo Si hago esto Con esto no consigo nada Voltaje menos uno Necesito que sea cuatro Tiene que pasar por aquí ¿Sí o sí? Vale Pues venga L1 Restorece el circuito Sí Vale Vamos a ver No Ahí vamos a poner Esta Girada Vale Ahí Si le meto Una de dos Vale Vamos a poner Claro Es que la puedo girar Vale Vamos a poner Una de estas Correcto Y aquí vamos a poner Otra de estas Correcto Y ahora ya Todo curvas Bien Bien Vale 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 ¿Cuánto voltaje tengo? Cuatro Ahora mismo Vale Tengo que meterle Una de uno Vale Vale Y me queda esta Correcto Vale Es que no sabía que las piezas que se podían poner Luego las puede girar Pensé que no Bien Esto ayudará a los usuarios a mantener el equilibrio Doc está intentando reducir el consumo energético general de la prótesis Tengo que llegar con voltaje ocho Vale Voltaje ocho Vamos a ver como lo hacemos A ver Este me quita Vale Vamos a poner una de estas Que nos quite uno Correcto Eh Ah bueno Espérate Puedo evitarla A ver No 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 me deja ¿No? Vale Pues venga Una que me quite uno Voltaje Ahora de estas Y esta hay que meterla Una de cinco Y Una de cuatro Ya está Bien Muy bien Mucho más eficiente Y probablemente Más seguro Vale Pues ya está Está curioso esto Venga Sigamos mirando cositas por aquí A ver Ahora Vale Echa Tenemos que aprender a organizar mejor nuestro espacio de trabajo Vale Estos son grabadores Creo que tenemos todas las La revisión del comité A ver que más Mientras escuchamos la grabadora Hay subtítulos Vale Vale Eso lo de antes Por aquí A ver ¿Qué es eso? La graduación Parece que queda muy lejos Fui becario de Doc en la facultad Me hizo ver que podía hacer tanto bien en el mundo con una bata de laboratorio como con unas mallas Quizá más Vale ¿Qué más hay por aquí? A ver ¿Eso qué es? Doc ha hecho grandes avances durante toda su carrera Pero siempre ha quedado eclipsado Es un científico conocido Generalmente por Oscorp Esta vez Todo será distinto Vale Muy bien Vamos a ver qué hay aquí Parker Doctor Octavius ¿Qué lleva ahí? Comida De haber sabido qué es ¿En qué trabajas? Un proyecto personal Desde luego Eres tú No sé a qué Venga ya Parker Es obvio Deje que le explique Podrías haberme lo dicho Quería hacerlo Pero temía que si salía a la luz Mi familia correría peligro Ah Sí Supongo que Al diseñar su equipo Te conviertes en objetivo Sí Digo Sí Tranquilo Te guardo el secreto Bueno Sigue a lo tuyo Mira tu correo Espero que Doc No me vaya a despedir Se ha pensado el otro Que es el científico Que le hacen los trastos A Spiderman No el propio Spiderman Muy bueno A ver Peter Descubrir que estás Pluriempleado Como el sastre De Spiderman ¿Ese es el término adecuado? Me has recordado Lo buen hombre Y compañero que eres Por duro que sea el trabajo Siempre sacas tiempo Para ayudar a los demás Espero que no te importe Pero me he dado cuenta De que el traje Estaba algo dañado Y me he tomado la libertad De anotar algunas mejoras De cosecha propia Te adjunto algunas ideas Para mejorar el traje Y ayudar a proteger A Spiderman Que tanto hace por esta ciudad Tengo muchas ganas De seguir trabajando contigo Y de que cambiemos juntos El mundo Tu amigo y compañero Otto Araña blanca Ajá Ya puedes usar fichas Para crear el traje avanzado Vale ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver Completa misiones secundarias Y actividades por la ciudad Para ganar fichas Mantén X Para crear el traje avanzado Nuevo traje Y poder de traje desbloqueados Pulsa X Para continuar Muy bien A ver ¿Qué es eso de poder de traje? Usa el menú De poder de traje Para volver a cualquier poder de traje Que hayas desbloqueado También puedes mejorar trajes Con modificadores de traje Desbloquea Y equipa modificadores de traje Aquí Concentración en batalla La biomembrana híbrida Genera concentración rápidamente Durante un breve tiempo Anda Vale Muy bien Los modificadores de traje Aumentan tu rendimiento Y mejoran tu ataque y defensa Esto servirá Esto servirá Disculpen Llego tarde Vamos allá Te veo bien Spidey Hola Nueva York Nuevo traje El mismo yo Bueno Qué chulada El traje nuevo Spiderman Creo que ya sé Cómo mantienen Sus chanchullos Los hombres de Fisk Los edificios en obras ¿No lo desmantelaron Cuando lo arrestaron? No Es uno de sus negocios legítimos Tiene varios inversores No podemos actuar sin pruebas Pero ahora tienes una ¿No? Por eso confiaba En que pudieras investigar Esas ubicaciones Avísame Si ves algo sospechoso Cuenta con ello Seré tu vecino Cotilla Spiderman Muy bien Venga Sigamos disfrutando Nuestro nuevo traje Pasada Va mucho más rápido Yo creo Incluso A todas las unidades Tenemos un posible secuestro Bueno Ubicación norte de Houston Cambio Nota de baja De así son las cosas El menú de configuración de audio Y por qué Recordarán mis advertencias Sobre el sistema De monitorización criminal Absolutamente orwelliano Que el ayuntamiento Estaba instalando Bueno No hay Yuri Estoy en una obra De Fiskonstrucción Y hay un montón de obreros Que no está construyendo Precisamente ¿Y qué hacen? Lo averiguaré He recibido un mensaje De Doc Parece que ha adjuntado Una idea Para un artilugio De Spidey Tío ¿No se cansa de inventar? Vamos a ver ¿Qué es eso? Lanza telarañas De acción rápida Dispara a los enemigos Cerca de los muros Para pegarlos a ellos Anda Mantén aquí Para crear la telaraña Contundente Una poderosa telaraña Que enreda a los enemigos Al instante Eso está muy bien Puedes usar fichas Para mejorar los artilugios Obten fichas Al completar Misiones secundarias Y actividades Por la ciudad Vale Ah mira Se pueden añadir Mejoras Tenaña contundente Mejoras Requisitos Fichas de delito Fichas de mochila Vale Vaya Vaya Parece que podría funcionar Veamos No puedo verlo Lanzas telarañas Tenaña contundente A ver Que chula Que chula Bueno No voy a seguir Porque se nos va a ir El capítulo De De tiempo Que no quiero que sean Demasiados largos Así que seguimos El próximo El próximo capítulo El próximo día Que haya capítulo Seguimos aquí En este punto Investigando A ver que hacen Los hombres de Finks Aquí Porque tienen pinta De todo A menos de ser obreros Por mi parte Nada más Mandaros un saludo Amigos Ya sabéis Nos seguimos viendo Por el canal Cuidado mucho